que es Juan Carlos Plata, bienvenido nuevamente a Delaware y ahí está el reconocimiento, el homenaje a Juan Carlos Plata y va a ser el poste de Enrique Núñez Sí, muy buenas tardes otra vez, para nosotros es un privilegio poder contar con Juan Carlos Plata en este día esperemos que se lleve todo el cariño de toda esta gente aquí en Jordan Delaware y todos los que vinieron, hicieron el esfuerzo por venir aquí y estar presentes en este día agradecemos Juan por todo el esfuerzo que ha hecho, todo el sacrificio, todo el historial como jugador profesional que realmente ha representado bien a Guatemala y realmente es un ejemplo a seguir para toda la juventud y a todos los que estén en lo que les gusta el fútbol, que sigan adelante y Juan Carlos es un ejemplo para todos nosotros y nos sentimos muy orgullosos de poder estar aquí y contar y disfrutar este momento como Juan Carlos Vamos a proceder a entregar la placa Evelio Velázquez de CEDA Import va a entregar la placa Buenas tardes a todos, para mí es un gran honor estar al lado de un futbolista guatemalteco que tuvo muchos años en el cuadro de horror municipal y ha estado en la selección Juan Carlos Plata, es un honor tenerlo aquí con nosotros le agradecemos que haya venido y que pues haya planes para poder tenerlo nuevamente acá con nosotros este reconocimiento ha sido para usted y muchas gracias por venir Un placer, muchas gracias por el reconocimiento sinceramente me siento muy orgulloso por esta plaqueta Enrique, sinceramente gracias por el apoyo que nos invitamos aquí la gente espectacular, apoyo y cariño que nos ha manifestado y pues gracias, lo único que me queda es gracias y como me he querido a los niños que no practican fútbol, que sueñen yo vivo siempre con sueños desde que empecé en el fútbol y gracias a vos por esos mismos sueños he logrado completar muchos de ellos entonces a los niños que siguen soñando el deporte en realidad va a muchos lados lo único que tenemos que hacer es creer en nosotros mismos así que esperar algún día llegar a esos sueños que estamos pasando cada día muchas gracias, estamos esperando regresar más adelante entonces que Dios los bendiga y ha sido un placer esta comisión ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Adelante.